Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal. Mi nombre es Jorge y el día de hoy vamos a hacer el review o mi opinión de la plataforma Codeli.tv. ¡Comenzamos! Pero primero que nada quiero hacer un pequeño disclaimer, un anuncio, un aviso para que estén conscientes de lo que van a ver en esta review. Lo primero es que esta review es una review sin fines de lucro, es una review que básicamente voy a tratar de dar mi opinión lo más objetivo posible, pero tienen que saber que yo me enteré de Codeli gracias a una conexión que hubo a través de Twitter, un usuario nos recomendó y básicamente Codeli se acercó a mi cuenta de Twitter y empezamos a platicar donde me ofrecían un mes gratis para yo poder probar la plataforma y hacer lo que viene siendo la reseña y dar mi opinión al respecto. A esto yo accedí con la condición de que pues yo iba a dar naturalmente pues la opinión objetiva que tuviera sin tener ninguna información de la plataforma y lo que quiero dar aquí es mi opinión honesta, ¿ok? Entonces eso es lo que tienen que saber. También otra cosa que también quiero avisarles es, les digo, sin fines de lucro no se está generando, yo no estoy generando ganando absolutamente nada de hacer esta review, simplemente es algo que quiero hacer para compartirlo con ustedes que son la audiencia. Y otra cosa que tengo que comentarles también es de que en Codeli tuvieron ahora sí que la amabilidad de otorgar lo que fue un código de descuento para las personas que vean este canal, para estos suscriptores de Latin Coder y les estoy muy agradecidos por eso y voy a dar más detalles al final de este video acerca de cuál es esa promoción que va a durar por el resto de este mes de mayo, mayo 2020, ¿ok? Seguimos con lo que es la review. Bien, Codeli es una plataforma de educación en línea, ya he hecho algunos reviews de otras plataformas, esta plataforma también va dirigida a desarrolladores de software, pero lo que he notado es que Codeli está dirigida a gente que no va a comenzar desde cero, sino que ya está un poquito más avanzada en su carrera, que ya está ejerciendo como programador o que ya está haciendo proyectos como programador, como desarrollador de software, está solucionando problemas y quiere reforzar esos conceptos que vienen siendo de buenas prácticas, arquitectura, diseño de software, patrones, testing, todo lo que conlleva pues hacer ese software de excelente calidad y software escalable. Ellos, lo que yo he notado y lo que vas a encontrar en esa plataforma es que van a ver cursos que incluyen temas de arquitectura hexagonal, incluyen temas como solid, principio solid, principios de testing también, de cómo hacer los test, qué son los test, cómo diseñarlos, porque desde mi punto de vista, un desarrollador de software o un ingeniero de software tienen que resolver problemas, no solamente en la parte de hacer una aplicación que funcione y que resuelve problemas, sino que también tiene que hacer la parte de probar que efectivamente está bien, de que efectivamente tiene la calidad necesaria para funcionar. Entonces yo siento que por ahí va la filosofía o la esencia de Codeli que yo percibo como usuario y para hacer este review pues estuve consumiendo contenido de lo que vienen siendo los cursos de CQRS, de arquitectura hexagonal, pero mayormente el que más estuve consumiendo fue el de Domain Driven Design en Java. Ahora, ¿qué tipo de contenido también encuentras en Codeli? Además de este encuentras tooling como Git, por ejemplo, uso de Git, hay cursos que vi por ahí que también se enfocan en el IDE, el uso de la terminal, también hay cursos que son específicos a algunos lenguajes de programación, tienen alguna variedad más como también de Frontend, de React, de Go, lenguajes de programación y tecnologías en particular, pero siento yo que lo más fuerte en cuanto a lo que a mí me interesaba más que era arquitectura, temas de arquitectura, es contenido que no solamente vas a encontrar en cuanto a una tecnología específica como lo podría ser Java y PHP, porque hay cursos que son muy orientados y que el código fuente está en Java o está en PHP, sino que también hay contenido que yo considero que un desarrollador con experiencia puede interpretar y utilizarlo en cualquier lenguaje de programación que es transferible a otros lenguajes de programación porque pues ya el lenguaje se empieza a convertir en la herramienta que tú utilizas para desarrollar y solucionar un problema. Ok, eso es lo que percibo yo de Codeli, la plataforma, los cursos los tienen en formato de video y también los tienen en formato de artículos, es decir, tú vas a una lección y la acción cuenta con un video con toda la explicación completa y además se complementa con un artículo que no es la transcripción de lo que se dice en el video, es un artículo escrito que resume los temas vistos en el video para que los puedas consultar más rápidamente y recordar lo que ya viste y complementarlo y además cuenta con funcionalidad de discusión y puedes poner comentarios y todo. Muy bien, también dan el código fuente, tienen un repositorio en GitHub donde al menos en el curso de Domain Driven Design en Java pude bajar el código fuente y ver todo lo que se veía ahí implementado con las soluciones, con el uso de estos patrones arquitectónicos, de ciertas estructuras que se recomiendan de uso en la industria y eso es lo que vas a encontrar. Ahora, vamos a pasar al siguiente a qué cosas me gustaron, a qué cosas considero más como áreas de oportunidad o que de pronto sentí que les hizo falta, es decir, esas cosas que dices, bueno, pues, ok, dinos en qué le hace falta a Kodeli y también vamos a hablar del costo, ok, al final y luego al final vamos a darles, no se los olvide, en descuento y les recuerdo que esto sigue siendo una review a mi opinión personal, independiente y voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Seguimos. Bien, quiero empezar con las cosas que me gustaron de este libro, yo voy a decir, no, de esta plataforma, con las cosas que me gustaron de haber encontrado en Kodeli, que son las siguientes. Lo primero es que noté que estaba inspirado, que el contenido en su mayoría está inspirado, al menos el que consumí, en referentes en la industria, como lo vienen siendo dos autores que alcancé a identificar, uno se llama Martin Fowler, que escribió un libro de diseño, de arquitectura bastante interesante, que luego les voy a dejar en la descripción, si lo quieren checar, y Robert C. Martin, que es el que es conocido como Uncle Bob, que escribió el libro de Clean Code y de Clean Architecture, que también es un referente reconocido en esta industria, en este mundo del desarrollo de software. Me gustó mucho, que siento que toman mucho del contenido de ahí, no detecté otros referentes, otros autores, estos fueron los que yo identifiqué, posiblemente puede haber más, no digo que no, pero con ellos me familiaricé un poco, me había familiarizado un poco y siento que sí está muy inspirado de aquí, porque toma muy buenas prácticas, el código, yo siento que está muy bien escrito, siento que la forma en la que diseñan la solución a un problema, la forma en la que utilizan, las herramientas que son los lenguajes de programación como Java, PHP, para implementar una solución y hacer un sistema escalable, me parece que está bastante, bastante bien hecho, me parece que yo sí les tengo que reconocer que tienen mucho talento, sobre todo los profesores, los instructores de estos cursos, son los fundadores, que son Javier y Rafa, que ellos también dan contenido gratuito en su canal de YouTube de Codeli, pueden encontrar contenido gratuito también si les interesa conocerlos un poco más. Siento que está muy, muy bien hecho, siento que la forma en la que lo están haciendo, lo están haciendo bastante bien y les reconozco, como les decía, que tienen claramente mucha experiencia y que siguen al pie de la letra muchísimas de las recomendaciones que dan estos autores referentes reconocidos, Robert Martin y Martin Fowler. Ahora, ¿qué otra cosa me gustó de los cursos? Que no solamente te dan la teoría, sino que también te dan la parte práctica, porque te dan el código, tú puedes empezar a ver, a jugar, a hacer las cosas que tú quieras por tu cuenta, por supuesto, pero ellos te explican muy bien la teoría y luego lo implementan y puedes ver cómo están implementando las cosas. Siento que eso se me hace excelente, porque así, para mí, una persona como yo, que me gusta ir a la práctica, veo cómo lo están haciendo y luego puedo ir y practicar y hacer cambios o puedo, una cosa que yo personalmente hice fue que yo analicé una solución que habían hecho y a mí se me ocurrió hacerlo de una manera diferente y luego utilizando el feature de discusión hasta les comenté, oigan, yo tengo esta idea, creo que lo podría hacer de esta otra forma y hasta me respondieron y me dijeron, no, de hecho, pues igual podría ser también otra solución y, oye, también te doy un tip para que de lo que pusiste puedes mejorar en esto. Entonces, son muy amables a la forma de comunicar y sentí que, pues, sí tienen esas ganas como que de motivar a uno que mejore, ¿no? Entonces, me dieron unos tips para yo también mejorar en algunas cosas y eso me pareció bastante, bastante bien lo que se puede armar en la discusión y lo que uno puede hacer con la información que te están dando. Ahora, otra cosa también que me gustó mucho es de que ellos sí dicen, o sea, y sí mencionan en varias ocasiones, dicen, esto es una cosa que soluciona un problema, pero hay situaciones donde tal vez no y pudiera ser que dependa de ti analizar y ver cómo hacer la solución a un problema, ¿no? Entonces, eso se me pareció algo bueno, que son conscientes que hay muchas formas de resolver los problemas y, además, la otra cosa que estuvo bueno es de que me di cuenta que estos cursos que yo estoy tomando y que, bueno, que empecé a tomar al momento que hicimos ese contacto y inicié mi suscripción. Lo que veo es que el curso, cuando se publicó, se iba publicando en vivo. ¿Qué quiere decir en vivo? Quiere decir que se iba publicando y el curso no estaba completamente disponible, sino que iban publicando por módulos o por partes. Así es como yo lo estoy identificando. Porque luego encontré algunas lecciones donde dicen, bien, como estamos liberando este curso, recibimos feedback de la gente, ¿no? Y en la siguiente lección respondían a esas preguntas y atacaban ese feedback y el curso iba mejorando. Además de que el curso lo imparten dos instructores, incluso en la misma clase. Entonces, noto mucho los beneficios en dar un curso que podrías ver en desarrollo cuando haces per programming o cuando tienes review de alguien más, porque la responsabilidad de hacer el curso no está en una persona, sino que, al menos en algunos de los cursos, son dos instructores incluso en la misma lección y eso le da una calidad bastante, bastante alta porque se corrigen, se dan ideas, mejoran. Y eso a uno como espectador me parece que está bastante bien y es algo muy único y a mí personalmente me gustó mucho, en mi opinión. Ahora, ¿qué podría ser algo que dijera, bueno, pudieran mejorar? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad? Yo creo que el primer punto que igual hice y creo que es lo primero que noté es que siento que estaría bueno, y es como una idea, dependerá de ellos, es que estaría bueno que tuvieran un buscador que me ayude a buscar a lo mejor en la plataforma el contenido que está en los artículos. Si es que esta feature o esta característica existe, yo no la encontré. La verdad es que en la página que yo utilizaba para ver el contenido y para ver cuáles cursos habían disponibles, no encontré un buscador más que hacer un browse de todas las cosas que tienen disponibles. Entonces, me gustaría que hubiera un buscador para buscar los cursos, para buscar el contenido, que me pudiera facilitar, pues, ahora sí que mi aprendizaje y encontrar las cosas que me interesan. Ese es el primer punto. El otro punto que pudiera dar como un área de oportunidad, esto está muy opinionado, entonces, es algo que se puede dar al debate, pero yo creo que valdría la pena, y dependerá de cada quien si consideran que esto es vital o no, es que siento que deberían de involucrar un poco más lecciones, siento que harían falta algunas. Debería haber más lecciones o más contenido donde se hable de esas situaciones en la práctica donde no tienes algo ideal. O sea, no digo que no se mencione, sí se menciona en ocasiones, pero yo creo que podría ser aún más, porque siento que nos pasa mucho que a veces hemos encontrado proyectos que como desarrolladores llegamos y tenemos una mentalidad, ¿no? Y tenemos una mentalidad tal vez porque aprendimos de otros autores, de otros referentes, que traen otras formas de pensar, y entonces a veces eso genera que haya opiniones que choquen y que llegues con un proyecto y digas, es que esto por qué está hecho así, y cuestionas cómo están hechas las cosas. Entonces yo creo que deberían involucrar más contenido donde cuestionen, estaría súper interesante y es una sugerencia donde cuestionen las buenas prácticas que te pueda dar un referente como Robert Martin o Martin Fowler, ¿no? Donde cuestiones, ¿sabes qué? Aquí hay un caso donde esto podríamos solucionarlo con algo que dicen estos referentes, pero no lo vamos a hacer y dar una razón de por qué no seguir una best practice. Yo creo que si tuvieran algo así, pudieran enseñar a la gente también a cuestionar, porque yo creo que eso es algo que como ingeniero de software tenemos que pensar mucho al momento de ver, ok, esto no está así, tiene que haber una razón de por qué. Aquí estoy decidiendo no seguir una práctica. ¿Cuándo es eso? Si pudieran tener ese tipo de pláticas o ese tipo de contenido, hasta la fecha no lo he encontrado. Y sí, ellos dejan muy claro que ellos obviamente no eran la única forma de solucionar las cosas. Pero si pudieran dar esos ejemplos, yo creo que estaría buenísimo para la gente, para que desarrollen también esa capacidad de cuestionar y mejorar las cosas aún más. Esto lo digo porque en mi opinión, aunque tú tengas un referente como este Uncle Bob o algún autor de otros libros, o sobre todo, digo, esos son los más conocidos y los que yo identifique aquí. Hay ocasiones donde pudiera ser válido o pudiera haber una razón, ya sea de negocio, ya sea de tiempo, de la empresa, de lo que sea, donde sabes qué, por eso tuvimos que hacer esta otra cosa. Quisiera saber más de eso. Ese es mi único, así como feedback, porque pudiera ser que dé la impresión a algunas personas que digan, oye, pero esto es todo en un mundo ideal. Y tal vez algunas personas entiendan o lo vean como que, oye, es que tal vez yo tuve una experiencia hace mucho tiempo, o tuve una experiencia en un proyecto, tuve una experiencia, no sé, en el pasado donde no se hacía así. Y entonces pudieran entrar en ese choque y vale la pena indagar un poco más y dar lugar a ese debate. Ese es el feedback que yo les pudiera dar. Y como idea también les quisiera decir, oigan, si se hacen un curso, esto, Codeli, le estoy hablando a ustedes, si se arman un curso de refactoring, de algo que pudiera decir, esto sigue todos los antipatrones del universo, cómo lo refactorizamos y un curso de hacer migraciones y ese tipo de cosas, para mejorarlo y llegarlo a ese ideal. Y considerando todas las cosas, te puedas encontrar una empresa como que no tengas tiempo, como que no haya budget, como que sacrificas qué hacer y qué no. Si pudieran hacer un curso o contenido de eso, eso estaría buenísimo, esa es una idea que les quiero dar a ustedes. Ahora, regresando a la opinión en el review y hablando de los costos. El costo de Codeli es de 29 euros al mes, es una suscripción por persona. Ahora, ¿vale la pena ese costo? Yo creo que para un profesional, sí, vale muchísimo la pena, sobre todo cuando hay otras plataformas en el mercado que pudieran tener el costo similar y que lo pagamos estando en Latinoamérica o estando en el país donde estemos, en muchos países lo pagamos. Yo pienso que tal vez, viniendo yo de países latinoamericanos, creo que pudiera ser, bueno, 29 euros pudiera ser un poco caro, entiendo. Pero si eres un profesionista, yo sinceramente lo veo como una inversión. Lo veo como una inversión, yo creo que vale muchísimo la pena. Yo sí los pagaría definitivamente si quiero aprender skills que me van a llevar a obtener más seniority, más experiencia, a ser un mejor desarrollador y no quedarme con lo mismo. Creo que está muy entretenido lo que se puede aprender, es muy útil. Y yo personalmente les puedo decir que me hubiera gustado muchísimo haber conocido esta plataforma, tener acceso a este contenido hace 3, 4 años. Me hubiera encantado, hace más tiempo, desde que salí de la carrera me hubiera encantado tener esto. Eso es lo que tengo que decir, yo creo que sí vale mucho la pena. Que si lo puedes pagar para ti, yo creo que te va a dar herramientas para que luego puedas crecer. Y esta sí es mi opinión honesta, yo creo que al menos si te identificas con mi trayectoria, yo siento que realmente valdría mucho la pena. Y para que sepan un poco de mí, los que no me conocen, yo tengo trabajando en desarrollo de software desde el enero de 2012, tengo un poco más, ya voy para 8 años más, así como 8 años de experiencia trabajando en esto. Y me hubiera gustado tener esto desde que iba comenzando, porque creo que hubiera podido crecer mucho más rápido. Y veo los cursos y sigo aprendiendo cosas, entonces sí, vale totalmente la pena. Añadido a esto, con los descuentos. Codely, Rafa, Javi, muchas gracias por esto. Les tengo que agradecer porque, para que prueben las personas interesadas la plataforma, les dejo en la descripción un enlace que les va a dar unos 5 euros de descuento para que prueben su primer mes. Y va a estar disponible por el resto de este mes de mayo de 2020. Entonces, chequenlo. También tienen otra promoción que también ahí les voy a dejar en la descripción, por si la quieren ver. Pero esta es la que hicieron exclusiva para ustedes, suscriptores de mi canal. Que les agradezco muchísimo. Y les reitero el disclaimer, yo no estoy ganando ni un peso, ni un dólar, ni un euro de esto. No estoy ganando absolutamente nada por esto. Lo hago simplemente para que ustedes conozcan la plataforma. Para un mercado que es más profesional, que, ojo, no es desde cero. No es empezar desde cero si estás empezando en desarrollo de software. Es para gente que ya tenga experiencia, que quiera ir más allá, que quieras aprender acerca de buenas prácticas, arquitectura. O sea, temas que muchas personas considerarían tal vez más avanzados. Sí, estos son... Esta es la plataforma para ti y está totalmente en español. Entonces, con esto concluyo lo que es mi review y opinión de Codeli. Sí me gustó mucho. A pesar de que al inicio yo les dije, ¿saben qué? O sea, si voy a dar mi opinión honesta. Si no me hubiera gustado, hubiera dicho las cosas. O sea, si no me gustó, no, pero sí me gustó. La producción muy bien, el audio muy bien. También, cursos didácticos muy, muy entretenidos, muy buena teoría. Temas bastante, bastante buenos que tienen de arquitectura, de tooling, de algunas tecnologías también. Y es contenido... Encuentren contenido transferible a otras cosas. Yo creo que vale la pena que los chequen. Y si no quieren comprar su contenido, pues también les recomendaría que vieran su canal de YouTube. También se los dejo en la descripción, el de Codeli TV, que me parece bastante bueno. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de haber, bueno, probado su plataforma, Codeli. Y, pues ahora sí, los veo en una próxima ocasión. Chao.